¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos llegado a las Bruselas, cuidado te vas a caer. Pero aquí en Bruselas siempre tenemos el problema con el tema del parking. Yo no sé cómo lo hace la gente para aparcar aquí. Hemos llegado, que por cierto hemos venido a Bruselas a por mis cortinas y a comprar otras cosas. Y hemos llegado aquí a las 8 y media, con lo cual no nos ha dado tiempo a desayunar en casa. Así que vamos a desayunar aquí. A ver qué tal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirad qué pintan los churros marroquíes! Harisham, Semmel... Un poco de todo. ¡Suscríbete! 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 Bruja Tío, voy a hacer un té De esto, de ruido Es que a mí no me gusta nada El otro día lo compré Porque le he dicho que me recomendó algo para dormir por la noche Y no sé por qué me dio este No me gusta O sea, es decir, está bien, pero No sé, igual Me lo voy a poner Le voy a añadir también una cucharadita de miel Y como acabo de comprar Esta hierba Que en Marroquio se llama Shiba O por lo menos sin mi lenguaje sea masiva No sé cómo se llama en español Así que si alguna sabe Cuál es y cómo se llama en español Que me lo deje en los comentarios, por favor Porque a mí me encanta en el invierno Me encanta, me encanta Nada, le voy a poner eso Nunca lo había probado Con este té de ronchitas Tipo infusión Siempre lo pongo en té Muruno, en té marroquí Pero hoy lo voy a poner con este A ver qué tal queda Ella suele ser un poco más amarga Que A ver cómo me queda Con la mía y eso Vamos allá Vamos a dejarle agua bien calentica La voy a llenar Vamos a dejarlo reposar Y me lo voy a tomar Me lo voy a tomar bien rico Es cambiar este cacharro Tengo una lavadora aquí puesta Es que la teledera lo compramos del jugo Y por lo visto tiene un fallo Es decir, el palito este Cuando se abre No hace el top aquí Se baja todo el rato Así que lo vamos a llevar a descambiar Y también tengo que descambiar También tengo que descambiar Un cacharreto Que me compré el otro día De la acción Para la ducha Y voy a llevar los edredones A lavar afuera A lavar afuera Mira, antes cuando Hemos ido a la acción Para descambiar El cacharrito Para descambiar Este cacharrito De la ducha Que yo lo había cogido Había cogido este Uno es este Y el otro es el El típico que va Encajado en la esquina No sé si me explico Que viene con tres Tres cacharretos De estos así Entonces en mi esquina No me quedaba Así que Lo he devuelto Y lo he cambiado por este Y estando ahí He visto Esta 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 caja Este cajoncito Que lo vi el otro día En TikTok Pero yo estaba esperando Porque todavía Teníamos pensado Cambiar esta zona De De cafetería Ponerla Cuando nos venga La mesa de comedor Pues ponerla en el comedor Bueno Ya os lo enseñaré El problema es que Yo se lo enseñé a H Y al final A H Le gustó mucho Y por mucho que yo decía ¿Estás seguro que la quieres coger? ¿Estás seguro que no quieres esperar? Y me dijo La cogemos Bueno la voy a probar ahora mismo La voy a probar Como su terrazo Y ya Ay familia Pensé que estaba grabando No sé en qué momento Se paró el video Así que lo siento Sorry Que nada Que esto quedaría algo así Algo así Algo así Esto para poner Por lo que estaba diciendo Pues leche Café Tés Manzanillas Manzanilla ¿Qué más? Pues nada Galletitas para comer con café Incluso puedes poner Cucharaditas aquí De café Así que bueno Está guay No me gusta mucho Pero bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Sí está bien Está bien Sí está bien Vale está bien Si fuera todo negra Mucho mejor De madera No me hace mucha gracia Porque no tengo nada Yo aquí en la cocina De madera Pero bueno Estoy haciendo Un pollito Un pollito Con salsa de tomatecimiento Y aquí en la servidura De él Acabo de asar Estos quimentecitos Picantes Que los tienen que haber Puesto en un plato Pero me he quemado aquí Me he quemado aquí Y nos he soltado Hace rápido Me he quemado Con este cacharrito Así que nada Los voy a pelear Les voy a poner Aceititos Aceitito Y un poco de sal Caminad Corred Que hace mucho frío Madre mía Familia Estamos Mira Uy Estamos menos Hongrada Buenos días Buenos días De congelación Total Familia Estamos bajo un grado Dios mío Que frío hace Y yo Del estrés Que me causa Karima Más mis hijas He salido Sin la bufanda He llevado las niñas Al colegio Y cuando estaba De vuelta A mi casa Me encendía los datos Y tenía mil llamadas De Karima Entonces yo la llamo Y digo Muchacha Métete en tu cama ¿Qué haces llamándome A estas horas? Me dice que nada Que se había levantado Y que tiene el signo preparo Que si quiero bajar El signo con ella Y me ha convencido No tenía muchas ganas Porque quería volver a dormir Os lo prometo Con este frío que hace Encima he dormido Súper tarde No tengo un cuerpo Para nada Pero luego lo paso bien Con Karima Así que nada Aparte que A las 7 de la mañana Me llamó El muchacho Que me entregó El paquete Y digo Madre mía Estaba congelado El pobre De verdad Que pena Por favor Y me lo he traído conmigo Porque la ansia De Karima Lo quiere ver Al igual que ella también Ayer Ayer les llegó Un paquete Y entonces Como no estaba en casa Se lo llevaron A una tienda Y llamándome Mira A ver Donde es esto No sé qué Me voy a volver loca Donde está mi paquete Y nada Se lo voy a Vamos a bajar Voy a bajar Desayuna Porque al final Me va a dar Me va a dar Me voy Es que esta muchacha Lo prepara todo Al milímetros Es increíble Es increíble ¿Me voy a dar? ¿Qué es eso? Shofan Shofan No tengo ni idea De lo que es familia La primera vez Que lo voy a probar En Jemen desayuno Digo Para desayunar 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 Vamos a ver Y voilà Hemos desayunado Ya hemos terminado Desayunar Y mientras que Karima Está haciendo sus cosas Digo Voy a aprovechar Para enseñarles Mi autorregalo Voy a dejar por aquí Así Así se ve mucho mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mentira! ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Nada, que me está diciendo que a ella no le gusta la luz muy fuerte. Y le estoy diciendo que a mí tampoco me gusta la luz fuerte para cuando esté viendo la tele y esas cosas, cuando esté de relax. Pero que, no sé, para grabar y para comer, pues que sé que me está bien. No me enrollo. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, que lo pone. Como inteligente no soy. Karima y yo nos hemos autorregalado esta... este bolso, yo, este bolso y ella se compró unas botas de Armani preciosas. que ahora vamos a ir a recogerlas. Y... y nada. A ver qué tal. ¡Uy! Me pensaba que era... Me pensaba que era... Me pensaba que era... Me pensaba que era más pequeña y que vendría en una caja para lo que cuesta. una caja en plan... bien. Como los de... la marca más cara del mundo. No. 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 clearance. Noma. . Vale. Qué. Alρε... . En serio. Es que es verdad, yo le he dicho papel de huevos, pero como dije antes, me aparece papel de la carnecería, donde te pones la carne. ¡Qué del amor! ¡Muy bien, Dios mío! ¿Qué me ha gustado? No, ¿qué me ha gustado? ¿Quién se trae la caza? ¿La caza? ¿Y qué me ha gustado? No, no, no. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿La caza? ¿La caza? ¿Qué le parece? ¿Dónde, mi madre, ¿qué le parece? No me gustó mucho, que no me gustó ¿Por qué vamos a probar algo? Le up a la roca y lo miramos. Qué va. Lo voy a instalar, le ardejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si te viste? 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 ¿Cómo? Esta para la limpiada, ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? Es un burrito aquí No me ha gustado No me ha gustado, lo voy a devolver Porque yo lo quería para poner así cruzadito El cruzadito No me ha gustado El cruzadito ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Más atención? ¿Nos vemos? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Esto es solo para... ¿Esto es solo para... ¿Puedo hacer una clase de mamá? ¿Así? Pero yo como normalmente voy con las niñas y... y tal pues no sé Me lo voy a cambiar Que es de la marca Valentino Y me han gustado el ojo de la cara Y lo voy a... Lo he de vivir Voy a coger otro Este es un monedero Un... Una cartera, es un monedero creo Sí, que era muy curado ya lo que he pedido Hace mierda También de la marca Valentino También de la marca Valentino Pero... Vaya, no sé He querido regalar algo bueno En plan... De calidad entre comillas Yo creo que nos... Nos engaña, nos engaña Creo que no vale lo que pone que vale No sé No sé, no sé si quedármelo Decídmelo por favor ¿Vas a venir? Mira por favor Tengo la calefacción a tope Y... Y... Tengo todo... Todo puesto Y este es Perú no va a caer Macaí va a recoger su paquete ¡Lás, ruido, ruido Fruido ¿Como hay algo en rígón? Sí, esto es Es el rígón Esto es la calefacción Esto es esto Esto es mi premilla Esto es ¿Voy? Si, no. ¡Aa la mamá! 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 ¡Uau! ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Ja! ¡Ale, mamá! ¡Hasta con la planta! ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Terminada! ¡Gracias! ¡Vamos a tomar la planta mejor! El rector de Maydil. El rector de Maydil. Sí. Karima está entusiasmada. Está entusiasmada, si dice. Está impaciente. Lo quiere ver todo. Todo, todo, todo. Cuando nos llegan, empezamos a verlos todos. ¡Guau! Es largo. Ve, y a tuve, Karima. ¿Tú te llamaste? ¿Tú te llamaste? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué marca? Olivi. Olivi, mi hermano. Olivi, mi mamá. ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Tú te llamaste? ¿Tú te llamaste? El rector de Maydil. 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 El rector de Maydil es más gigante. ¿Llí. El rector de Maydil. ¿Cúl a la pequeña? El rector de Maydil. El rector de Maydil es un color negro. Es un color negro. ¿Y es muy fresso, no? Es un color marino químico. No, 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 pero no. Hombre, no me dijiste que no es más fresco. ¿Lector de Maydil? Y nos vemos. Es una desvibada de Karima. Hay que probarla. Le darte. Dore. Me gusta. Le darte a Karima. Hemos venido a Action. ¿Action? 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 ¿No se ve? No se ve. ¿Se acuerdan que el otro día he vuelto No sé dónde está Una de estas para fregona Y Karen me ha dicho Menos mal que la ha devuelto porque todo el mundo se está quejando Porque son malísimos Y me dice que me va a enseñar una Vale Me dice que me va a enseñar una que es muy buena Que es la que ya tiene Que cuesta 50 pavitos, oigan 49,99 Pero como ya hice No la compré de aquí porque la suelen dejar Sacar En el Lidl O en el Aldi más barata Me quiero ir a casa La verdad es que hoy no tengo un cuerpo yo para estar aquí Karima quiere poner esto al salón Que era justamente el que yo le había dicho que quiero poner Para el mío, donde la tele Pero al final Y yo estamos mirando Y creemos que No vamos a poner esto Estas maderas Que ahora mismo se llevan un montón Y Karima dice que ahora mucho se lo va a coger ella Koja Este es el que le voy a coger Este es el que me voy a coger Todo esto es el que me voy a coger Para que no me voy a coger Esto es el que me voy a coger Este es el que se lo va a coger Ya He venido a una Vale, vale, madre mía Sí, hija, sí, está cerrada He venido a una tienda que me gustaba mucho De ollas y todo eso Que me quiero comprar una papada nueva Que me quería comprar una olla express Y bueno, me acabo de bajar del coche Porque digo, qué raro que no hay nadie por aquí aparcado En el parking que tienen aquí Y pone que ya está cerrada O sea, es decir, está cerrada, no O sea, es decir, sí Está chapada, vaya, no se va a abrir más ¿Cómo se dice? Vamos Que está cerrada para siempre Y nada Vamos a hacer cuscus De hecho, ya he dejado a Karima Pues hemos estado haciendo cuscus Yo le he estado ayudando a Karima Y como no tenía ni elben Leche fermentada, se dice en español ¿No? Y garbanzos Pues me he venido a A comprarlos Mentira, estos los tenía yo en casa Y esto pues me he pasado por el súper A cogerlo Y nada, he ido a casa también a hacer algunas cositas Y ya está, me vuelvo Que vamos a comer ella y yo cuscus Solitas Con este frío que hace Apetece muchísimo No sé si se me escucha Es que tengo la calefacción Todo el rato puesta Y... A tope Así que nada, vamos a comer cuscus Si me da Si me acuerdo Voy a enseñar cómo queda Me da un poquito de cosa Porque no quiero que quede más incómoda Pero ella todo el rato me dice No, enseña No pasa nada No pasa nada Pero bueno Ya veremos Luego voy a enseñar Y ya está Y luego pues ya tendré que ir a recoger a las niñas Que hoy es viernes para nosotros Entonces ayer como Es que ayer he llevado a Lina a la piscina Digo, a ella a la piscina por la tarde noche Y Lina estaba súper triste Porque echaba de vencer a su padre Estaba todo el rato Eh... Quiero con mi padre De hecho hemos tenido una videollamada con él Y ella no... Ella no... No, no... O sea... Ella no paraba de llorar Y él claro Él estaba súper ocupado Y decía Luego vengo Así que... Entonces en el momento en que vio que no podía Porque le hemos llamado como tres veces Le prometió que después de recogerla hoy Pues eso la vamos a llevar a la acción A comprarle algún regalo Cosa que tenemos ya Ya les habíamos... Y esta mañana le estaba diciendo Es que... Es que los niños y las niñas Eh... Estaba diciendo Ay, así súper bajito Cuando yo las estaba llevando al colegio Dice Pues ayer papi me ha dicho Que luego nos va a llevar a la acción A comprar algo Dice Pero no nos había dicho Que ya no nos iba a comprar más juguetes Que teníamos bastantes Dice Que no entiendo Y yo digo Hay que ver Hay que ver con lo pequeñitos que son Y lo grandes que son mentalmente Y madre mía Así que nada Luego pues eso Las vamos a llevar a la acción A comprar Y hoy normalmente Ella también tiene extraescolares Pero no creo que la voy a llevar Porque ayer ya se estaba quejando Es que no quiero ir más a la piscina Que ya sé nadar Que ya no quiero ir más Así que hoy la voy a dejar en casita Descansar Que también le he prometido Normalmente nosotros los Los fin de semana Los viernes y los sábados Sobre todo Es cuando pues Lo vemos Les pongo películas en Disney O en Netflix mismo Y comemos palomitas Entonces nos hacemos como Como que Que lo esperan toda la semana Para que llegue el viernes Vaya Pero ya Que me voy Mi tienda se va a cerrar Mira yo estoy aquí en la casa Y quería hacer flash Porque no tiene mucha luz Y nada Mientras está haciendo couscous Yo voy a poner Voy a poner Las etiquetas De estas En estos botes Para las especias Hay mucho ruido Y nada Tengo mucho trabajo Pero ya ¡Gracias!